Dice que la Complutense permitió a Begoña Gómez licitar el software del que se apropió a pesar de no tener firma habilitada. Esto ya es el cómo lo cómo. Se lo vamos a explicar para que ustedes lo entiendan. Begoña Gómez firmaba pliegos de contratación, ella, cosa que está prohibido, porque lo firmaba en nombre de la cátedra. La cátedra no tiene personalidad jurídica. Quien tiene personalidad jurídica es la Complutense por medio del rectorado. Por lo tanto, señor Luis María Pardo, de Trado, que mañana va a estar precisamente interrogando a nuestra querida Bego. ¿Qué delito estaría cometiendo Begoña Gómez cuando firma contactos públicos sin tener autorización para ellos? ¿Estaría suplantando a un funcionario público? Usurpando funciones. Usurpando funciones o el Estado Civil. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer la universidad? ¿Pero qué delito sería el de usurpación de funciones y cuánto tiempo se le podría condenar por esto? Pues depende de cuántos contratos han firmado así. ¿Cuántos contratos han llegado a firmar con ese software? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Uno, dos, tres? ¿Es reincidente? ¿Es un delito continuado? Y por cierto, ¿la universidad era a conocedor de lo que estaba sucediendo o era completamente ajena? ¿Había cooperadores necesarios? ¿Quién estaba allí? Porque claro, a ver... El primero que hay que ver es si tenía poderes o no. Claro. No, no, poderes no. No puede tener. No tiene poderes porque la cátedra... Porque no era la directora de la cátedra. Pero como hicieron la cosa esta rara de dos codirectores... No, no, pero es que la cátedra no tiene personalidad jurídica. O sea, no se puede. Pero alguien, aunque no tengas personalidad jurídica, alguien tiene que representar, ¿no? El rector. Pero ¿y si el rector le ha dado poderes a ella? Yo, a ver, que no quiero entrar en el... Esto mañana lo vamos a saber. No es ni defender ni no defender. Digo que a lo mejor es que el rector le ha dado poderes a ella para que haga esa actividad. Mañana es una de las preguntas basalesas. El rector es el que mañana lo tiene que aclarar porque a lo mejor ha sido... Aquí ahora, ¿sabes qué pasa? Que cuando había que decir cosas no se decía nada. Y ahora todo el mundo está echando balones fuera. Ahora, durante todo ese tiempo de la Complutense, nadie decía absolutamente nada. Todo estaba fenomenal. De hecho, hacían gestiones para que efectivamente esa cátedra tuviera más funcionamiento. Gestiones ante la Cámara de Comercio o la Cámara de Comercio de España, etcétera, etcétera. Y nadie decía nada. Pero ahora, claro, cuando surge toda la problemática, todo el mundo se quita de en medio. Ah, yo no, porque esto lo hacía Begoña y no le dimos... Es extraño. Y están saliendo documentos ahora de la propia universidad... Claro, de la interventora. En sentido de... Oiga, que yo no sé nada. Bueno, a ver si ella... No, no, la interventora ha sacado un documento que lo publicó el otro día. Sí, sí, es verdad. Donde decía que Begoña Gómez estaba haciendo contratos verbales, cosa que está en contra del artículo 37 de la ley de contratos públicos. Y que, obviamente, eso se lo había pasado al... Pero a lo mejor contrato verbal puede ser que haya llegado a un acuerdo con no sé quién, pero luego hay que hacer el contrato por escrito y lo tiene que firmar alguien. O sea, lo que habrá que dilucidar y tendrá que decir mañana el rector es efectivamente los poderes. Él se los había dado a la codirectora, que es lo que era ella, ¿no? En este caso. Pero el rector no puede dar poderes. Tiene que ser... Bueno, alguien... Hay una estructura administrativa. O sea, el rector no puede decir a un profesor te doy poderes. Tiene que ser toda una reglamentación. Los poderes se pueden dar. Tú vas ante el notario de dar los poderes. Por ejemplo, en una empresa sí, pero en el tema público está todo muy estabilizado. Hay unos fondos de la universidad y entiendo que tiene que ser el rector el que los autorice. Y en este caso, en todo caso, el director. Porque ella no era directora. Ella era codirectora porque no tenía el título habilitante para ser directora, ¿no?